Hola, buenas noches, sean todos y todos bienvenidos a la presente emisión estelar de la noticia. Les saluda Yosmary Moreno y de inmediato nos trasladamos al Parque Recreacional del Sur, espacio temático acondicionado en el estado Carabobo. Veamos. La Cava. Rafael La Cava también presente en esta importante actividad. Recordemos que el pasado 1 de noviembre del año 2019 iniciaron las Navidades Felices en Venezuela y en esta oportunidad durante este recorrido, pues el gobernador del estado Carabobo estará mostrando las potencialidades de esta reinauguración del Parque Recreacional Sur de Valencia. Un espacio que se abre al pueblo venezolano para compartir en esta importante época decembrina. También lo acompaña la primera combatiente del estado Carabobo en este recorrido por este tren recreacional. Vamos a compartir con ustedes datos de interés, un parque temático, una recuperación integral e instalación de más de 200 máquinas, 200 atracciones y áreas especiales para niños, jóvenes y adultos. Ven ustedes también réplicas exactas de lo que serán dinosaurios, un volcán que simula una erupción y también imágenes de animales representativos del safari y una laguna. Saludan al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela en medio de este ambiente festivo en Venezuela. Lo ha reiterado el jefe de estado venezolano, nada ni nadie va a acabar con las navidades felices en Venezuela. En medio del bloqueo criminal sin precedentes en la historia de nuestro país, los gobernadores desde los distintos frentes de trabajo continúan acelerando este trabajo para el desarrollo del país, para la recreación, para el sano esparcimiento. Y a través de estas imágenes pueden observar a quienes nos ven a esta hora el trabajo que se ha realizado con la presencia de más de cerca de mil valencianos ocupan en estos espacios en esta importante actividad, reinauguración del Parque Recreacional Sur de Valencia. Un estimado de 50 mil visitas diarias tendrá este importante espacio con un horario comprendido entre las 11 de la mañana hasta las 12 de la madrugada de martes a domingo. Un trabajo incansable y que además contado con la participación del pueblo venezolano que ha mantenido además la dignidad en alto, la frente en alto ante la adversidad se ha levantado. Eso lo destacaba el gobernador, la cava de esta entidad. Pero ¿qué va a permitir este Parque Recreacional del Sur de Valencia? Un empleo de 600 empleos directos y 12 mil empleos indirectos. Lo que va a contribuir con la reactivación de la economía venezolana. Y sobre todo un motor elemental para dinamizar el aparato económico que es el motor del turismo que forma parte de la agenda económica bolivariana y así lo ha hecho saber también el presidente constitucional Nicolás Maduro. Un ambiente festivo, un ambiente cargado además de luces. Saluda el presidente constitucional en compañía de la primera combatiente, del gobernador la cava, de la primera combatiente también del estado Carabobo, a quienes están presentes en este parque temático. También a través de chamba juvenil se impulsará el desarrollo autosustentable para formar a los jóvenes carabobeños en las áreas de deporte, de recreación, educación y guardaparques. Un dato de interés para todos ustedes en este recorrido. Además, el gobernador explica al jefe de estado venezolano este trabajo que inició hace cinco meses de remodelación y acondicionamiento para el disfrute de los valencianos. También cerca de 600 mil habitantes de las parroquias aledañas cuentan ahora con este sitio de esparcimiento para la sana recreación y el disfrute. Y es que se van a ver también beneficiadas las parroquias Miguel Peña, una de las más grandes de Venezuela, así como también Rafael Urdaneta y Santa Rosa, acá en el estado Carabobo. Estamos hablando de cerca de 600 mil habitantes que hacen vida en estos espacios y que podrán disfrutar en esta época decembrina y también el año 2020 porque además es un proyecto que contempla además otras áreas para el disfrute, atracciones mecánicas, parque de aviones, una muestra también de DC-3, aviones DC-3, también laguna con cachamas, los dinosaurios que también ustedes van a poder observar durante este recorrido que realiza el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. La inversión social no se detiene en estos tiempos de revolución, sigue siendo sagrada. Y además en esta época de unión familiar, de reconciliación, de paz, a la que ha llamado el jefe de Estado venezolano, recordemos que apuesta por el entendimiento, por el diálogo como único mecanismo para dirimir cualquier conflicto en la sociedad y en esta época pues de alegría para disfrutar con el pueblo, ese pueblo que se ha levantado con el espíritu, con la moral en alto y con la dignidad para hacer frente ante estos ataques financieros sin precedentes en Venezuela. Pero estas áreas también es importante compartir para ustedes que se van a estar inaugurando en los próximos meses, una área de deportes extremos, pero también un proyecto sumamente importante, tiene que ver con un centro de atención integral a los niños con alguna discapacidad, con alguna patología, va a tener lugar en estos espacios. Cerca de 500 niños a diario serán atendidos y se espera que en el primer trimestre del año 2020 esta obra esté concluida pensando en la justicia social, pensando en este proyecto humanista, pensando en este proyecto de justicia social y también del acompañamiento a las personas, al pueblo venezolano, al pueblo revolucionario que ha salido airoso en esta batalla histórica. Como dice el presidente constitucional Nicolás Maduro, el siglo XXI le pertenece a los pueblos libres y soberanos. Y durante estos 20 años hemos también podido observar el poder protagónico de la población venezolana y también la mano amiga, el acompañamiento directo. Y esta obra además traduce el trabajo que vienen realizando los gobernadores de nuestro país, en este caso el gobernador del estado Carabobo directamente trabajando con el pueblo respondiendo de manera directa este acompañamiento, estas solicitudes y hacia falta justamente, ahí tienen ustedes al presidente constitucional Nicolás Maduro en compañía de la primera combatiente, el gobernador Rafael Lacaba, en lo que es también este compromiso de seguir brindando espacios al pueblo para el esparcimiento, para la recreación también, para el sano disfrute importante en estos tiempos como podíamos mencionar para ustedes. Además tendrá sitios como restaurantes, áreas de baile, tiene presente también este parque recreacional y ya el encendido de luces acá en el estado Carabobo se ha realizado en distintos municipios como Puerto Cabello, Nahuanagua, Miranda, San Joaquín, Huacara y Valencia. Se siente la alegría y la alegría, todo es felicidad, любовNícida a Venezuela, buena Navidad! Vamos, ¡go anto presidente! ¡Llolo! ¡Buenas Navidad! ¡Buenas Divinas! ¡Seociona, seo programa! ¡Buenas Navidad! ¡Aquí! ¡En ese BS2! ¡Buenas Navidad! ¡Que viva Venezuela! ¡Buenas Navidad! ¡ounter Cre vessels! ¡Vale, Treご przest la piedad! ¡Vamos a hacer todo el contesto agresivo, pendiente! ¡Vamos juntos! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Feliz año Venezuela! ¡Feliz Navidad! Gracias, presidente, por acompañarnos en esta bonita noche. Gracias a todo su esfuerzo que hace por este país, presidente. Este es el regalo de Carabobo para usted, presidente, y la primera combatiente. Bueno, presidente, buenas noches. De verdad, aquí con este pueblo del sur de Valencia, le queremos dar una cálida bienvenida. ¡Vamos a darle un aplauso gigantesco a nuestro presidente! Y a la primera combatiente, Cilia, que nos han honrado hoy con su presencia. Presidente, hoy se está reinaugurando el Parque Recreacional del Sur, un parque que tiene una iniciativa maravillosa, que empieza con un espacio para los niños especiales, pero sobre todo para la familia y para toda la juventud y los niños de nuestro estado. Pero aquí, en el sur de Valencia, presidente, como yo le comentaba, esto va a generar una gigantesca actividad que va a tener con la generación de empleo, que va a poder conseguírsele trabajo a mucha gente. Y se van a activar muchas cosas aquí, presidente, y sobre todo, nuestra familia, la familia del sur, va a tener probablemente el parque más maravilloso, más bello de toda Venezuela, presidente. Y yo quiero que todos ustedes sepan, porque nuestro padre político, nuestro hermano político, nuestro hermano de la vida, nuestro presidente, que viene de victoria en victoria, porque es un victorioso de la vida, que ha garantizado el legado de nuestro comandante Chávez, que lo ha sabido pelear, que lo ha sabido defender. Presidente Carabobo le agradece todas las cosas buenas que nos están pasando, le agradece a este maravilloso parque, que le dará otra vez mucha alegría a muchos niños. Y yo pido otro aplauso gigante para el presidente Maduro, que hizo posible que estas cosas sucedieran. Yo ahora le queremos hacer un recorrido, presidente, para que usted vea todo esto. Aquí hay muchas cosas detrás, para adelante. Bueno, esto es un parque de 17 hectáreas. Estamos hablando de más de 700 personas de empleo directo y más de 7 mil de manera indirecta, que van a ganar buenos sueldos aquí, presidente, también. Y van a disfrutar, van a disfrutar. Así que yo lo invito, presidente, a que, bueno, salude a este maravilloso, a su pueblo carabogueño, a su pueblo de Valencia, del sur de Valencia, que lo quiere, lo aprecia y lo defenderá hasta, bueno, hasta que el mar se saque, presidente. Así que, Dios lo cuide, y bueno, y después continuaremos con el recorrido. ¡Que viva el presidente Maduro! ¡Un saludo a todo el pueblo de Carabobo! ¡Un saludo a Valencia! ¡Y mi abrazo al sur de Valencia! Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Yo tenía que venir. Mi saludo a los cardenales del éxito. Un aplauso, vale, a los cardenales del éxito. Yo le había dicho al gobernador Rafael Lacaba, que quería venir a la reinauguración de este parque para la familia carabobeña, la familia del sur de Valencia. Y estoy maravillado con lo que he visto. Vine con Silvia, un saludo a Silvia, vale, la primera combatiente. Vivimos a darles un abrazo, a darles mi saludo, a decirles que nadie nos quitará el derecho a la felicidad y a la paz que tiene el pueblo de Venezuela. Que seguiremos defendiendo el derecho a la vida, a la felicidad, a la paz de nuestro pueblo, cueste lo que cueste, la paz y la felicidad. Y espero que ustedes disfruten de este parque para toda la familia y les pido permiso para ir a recorrerlo y disfrutarlo también. ¡Que viva la familia de Venezuela! ¡Que viva nuestra patria amada! ¡Que viva Carabobo! Gracias, gracias. Que Dios los bendiga a todos. Y las palabras del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en compañía del gobernador del estado, Carabobo, agradeciendo esta iniciativa, esta reinauguración del Parque Recreacional del Sur de Valencia. Le dieron la bienvenida a los cardenales del éxito, también presentes en esta reinauguración. Y es que justamente el presidente Nicolás Maduro sentenciaba, nada ni nadie nos quitará el derecho a la felicidad, a la paz. Un niño en pro familia que llora cuando hay que llorar y ríe con evidencia. En mi recho está la razón de mi existencia, una historia, una vivencia. Un niño en pro familia que llora cuando hay que llorar y ríe con evidencia. La clava! La, 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 la. Mi rechita es como el tuyo, esa es la pura verdad. Lo quiero tanto, lo arrullo con infinita humildad. Ese recho tan querido, el mismo donde nací. Allí tengo mi raíz, por eso no un tal olvido. En mi rancho está la razón de mi existencia, una historia, una vivencia, un ejemplo familiar que llora cuando hay que llorar y ríe con evidencia. En mi ranchito hay un radio, una modesta cocina y una virgen que ilumina mi querido santuario. Una mesa de tablitas, un retrato de los viejos, son los hermosos recuerdos de mi linda mamacita. En mi rancho está la razón de mi existencia, una historia, una vivencia, un ejemplo familiar que llora cuando hay que llorar y ríe con evidencia. En mi rancho está la razón de mi existencia, una historia, una vivencia, un ejemplo familiar que llora cuando hay que llorar. Los cardenales del éxito en esta oportunidad amenizando esta reinauguración del Parque Recreacional del Sur de Valencia. El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, lo sentenciaba. Nadie nos quitará el derecho a la felicidad, a la paz, a la vida. Cueste lo que cueste, seguimos acá. Espero que disfruten en paz de este parque recreacional en esta época decembrina. Y profundamente agradecido lo ha dicho el presidente constitucional, Nicolás Maduro. Por su parte, el gobernador del Estado, Carabobo, Rafael Lacaba, presente también acá al pueblo del sur de Valencia, sentenciaba que ha sido un trabajo, un parque con una iniciativa maravillosa para el pueblo venezolano, una gigantesca actividad de esta generación económica también, en lo que tiene que ver con el empleo. Así lo destacaba el gobernador del Estado, Carabobo, Rafael Lacaba, el parque más maravilloso, más grande de toda Venezuela. Parque de atracciones también que permitirá disfrutar a cerca de 50.000 personas diariamente en estos espacios y que viene además a ser un parque temático para distintas actividades culturales, recreativas, para los más pequeños de la casa, acá los fines de semana también, de martes a domingo, y un horario de 11 de la mañana a las 12 de la madrugada, el pueblo venezolano podrá disfrutar con los niños de nuestro país, el futuro de Venezuela, en esta iniciativa que ha tenido el gobernador Rafael Lacaba. También el gobernador le decía al jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, presidente Nicolás Maduro, usted ha ido de victoria en victoria y ha garantizado el legado del comandante supremo y eterno Hugo Chávez. Se ha mantenido firme en esta batalla histórica. Ahí tiene en parte del recorrido que realiza a esta hora el presidente constitucional, Nicolás Maduro, en compañía de la primera combatiente, así como también la primera combatiente del Estado Carabobo. Acá Carabobo le agradece este parque y todo lo que ha hecho por el país, dijo el gobernador Rafael Lacaba. Y es que recordemos que el pasado primero de noviembre iniciaron las navidades en Venezuela y se ha venido realizando un trabajo importante sobre todo con lo que tiene que ver con la misión Venezuela Bella. Ha sido una instrucción que ha girado el presidente Nicolás Maduro en estas fechas para que el pueblo venezolano disfrute además en las noches de estos espacios para la unión familiar, para el compartir, para salir en familia además. Y en esta oportunidad hemos visto el trabajo que se viene realizando en cada una de las entidades. El pasado primero de noviembre también se realizaron actividades importantes en las plazas Bolívar del país. Pero esto viene también sumado a un gran trabajo que tiene que ver con la segunda fase del despliegue del dispositivo Navidades Seguras 2019 en Venezuela en la que están participando 190.000 funcionarios de seguridad. Ese dato es de interés porque por supuesto se conjuga la seguridad con lo que tiene que ver con los sitios atractivos, recreativos y de cultura en Venezuela. 3.114 puntos de control, 19 terminales priorizados y 17 troncales. En este caso la segunda fase del despliegue del dispositivo Navidades Seguras, pero continuarán además también mostrándose al país estos trabajos de remodelación del encendido de la Navidad. También en la ciudad de Caracas recientemente en lo que tiene que ver con el paseo de la nacionalidad, muy hermoso en esta oportunidad. Hace acto de presencia también el jefe de Estado venezolano como un compromiso que ha tenido con el gobernador del Estado Rafael Lacaba y tienen ustedes el resultado. Una nación que se ha levantado firme. El gobierno revolucionario también contra todo pronóstico le garantiza al pueblo venezolano en este año 2019 sus Navidades felices. Una noche que además engalana con la presencia y la participación de los cardenales del éxito y el pueblo del sur de Valencia se hace presente, pero también buenas noticias porque también durante estos días estará llegando a estos espacios la ruta de fin de año con la participación de artistas de la calle de Omar Enrique, Omar Acedo, Los Cádiz, El Potro, Álvaro, Jánica, Juan, Chucho. Se darán cita también en esta entidad para lo que será la ruta de fin de año que llegan a estos espacios. Pero también participan los más pequeños de la casa. Tienen ustedes esta imagen con el conjunto de los centraleños, Aguinaldos, Villancicos y Parranda. Ellos vienen del municipio Carlos Arbelo y también los niños dicen presentes. Con la música en nuestro país, la cultura, el apoyo que le ha dado el gobierno revolucionario y además esta majestuosa obra de iluminación que engalana también a quienes visiten estos espacios del Parque Recreacional Sur de Valencia que está situado, recordemos para ustedes, de la parroquia urbana Santa Rosa del municipio de Valencia del estado Carabobo. Pero buenas noticias también para esta entidad y es que se estará desarrollando la primera Expo Nacional Comercial Agroindustrial Carabobo 2019 con el objetivo de promover las inversiones nacionales, locales y extranjeras en la entidad carabobeña desde el 11 hasta el 15 de diciembre del año 2019 en estos espacios. Es importante pues la participación de los empresarios en nuestro país que se suman pues al programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad sin duda será una ventana importante para el intercambio comercial y tiene que ver con esta primera Expo Nacional Comercial Agroindustrial Carabobo 2019. ¡Gracias! 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 En este importante parque sus espacios se hace presente una extensa variedad de flora y fauna silvestre que convierten al parque recreacional sur en un verdadero oácil de vegetación que invita al descanso, la práctica deportiva y al sano disfrute en familia. El presidente constitucional Nicolás Maduro a esta hora comparte justamente con la agrupación, con el conjunto Los Centraleños y es que se ha apoyado la cultura en nuestro país, así como también el movimiento teatral César Reglifo. En esta oportunidad Los Centraleños le dan la bienvenida al jefe de Estado venezolano con Aguinaldos, con Villancicos y Parrandes y ellos vienen justamente del municipio Carlos Arbelo como compartimos para todos ustedes también, sin embargo el parque también contará con importantes atracciones. ¡Gracias! 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 Y es que no hay nada más gratificante que la sonrisa, la alegría, las expresiones de cariño de los más pequeños de la casa que con emoción, que con entusiasmo le dan la bienvenida a estos espacios al jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro y es el conjunto Los Centraleños, es el talento venezolano, es el talento de los niños de Venezuela y a esta hora le da un beso, justamente le lanza un beso al presidente, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro en compañía de la primera combatiente y del gobernador de la entidad Interactúa también, le da las gracias por la participación y este recibimiento cargado pues de emotividad como compartíamos para todos ustedes, el Parque Recreacional del Sur fue inaugurado un 24 de junio de 1971 para conmemorar el sesquín centenario de la Batalla de Carabobo y cuenta con una gran sala de exposiciones y complejo ferial, sede para importantes eventos como la Expo Carabobo 2019, el Parque Recreacional Sur cuenta con capacidad para recibir a más de 100 mil personas por temporada y fue declarado junto a la Plaza de Toros como monumento nacional por el presidente de la República Nicolás Maduro el pasado 11 de diciembre del año 2013 en decreto número 664 publicado en Gaceta y el Parque Recreacional del Sur de Valencia han puesto este parque bello y todavía se puede poner más bello, ¿para qué? para el disfrute de la familia, del niño y la niña sobre todo, que la gente tenga sus opciones de recreación, compartir en familia, compartir en comunidad, el derecho a la recreación es un derecho a la recreación, el derecho a la felicidad, el derecho a la paz, sobre todo como decía este canto de estas niñas y niños, de esta coral que nos cantaban, el mes de diciembre es el mes del niño Dios, del niño Jesús, todo el mes y todo el mes de diciembre tiene que ser de renovación de la esperanza, de renovación de la felicidad colectiva e individual, así que felicito al gobernador La Cava, al alcalde de Valencia y a todo el equipo, un solo gobierno, una sola revolución, un solo pueblo y doy por inaugurado, reinaugurado el Parque Recreacional del Sur de Valencia para el pueblo de Carabobo y el pueblo de Caracas, te felicito La Cava, pa'lante, pa'lante, pa'lante Bambino, felicidades, felicidades.